Salvar a España del comunismo, esa era la idea de Franco, el dictador de extrema derecha que fue apoyado por Hitler y por Mussolini. Miren ustedes que esa fue la misma consigna de Pinochet en Chile, apoyado por Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende, un presidente marxista pero que se había subido por votos y también fue la premisa del uribismo, que gobernó 20 años en Colombia con la premisa de salvar a Colombia de las guerrillas comunistas. Miren que la historia puede que no se repita en hechos, pero sí se repite en analogías, en similitudes y en este caso siempre hay que crear un monstruo o un enemigo. Stalin decía que él luchaba contra el fascismo y Hitler, Mussolini y Franco contra el comunismo. Entonces, acá quiero que analicemos ocho hechos que tienen que ver con este tema de los antecedentes y los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar primero con los 14 principios de Wilson, el entonces presidente de Estados Unidos en ese contexto de finalización de la Primera Guerra Mundial. Wilson proponía 14 puntos con la intención de que supuestamente no se diera una Segunda Guerra Mundial. Vamos a mirar por qué estos 14 principios de Wilson fracasaron. Bueno, el primero era el tema de evitar totalmente lo que se conoce como la diplomacia secreta, es decir, que todos los convenios fuesen abiertos y totalmente conocidos por la opinión pública. Esto, de cierta manera, se cumplió, pero al final no se cumplió porque seguían haciendo tratados secretos y muchas veces buscando un expansionismo, un imperialismo. El segundo principio de Wilson se conoce como libertad de navegación, que consiste en tratar de respetar los acuerdos internacionales, sobre todo cuando hay mares de por medio. Este principio tampoco se respetó. Fue Japón el que también empezó a ir a respetarlo. Acá también Wilson habla de la desaparición de las barreras económicas, que es una doctrina que se ha rezado desde el liberalismo capitalista. Y de cierta manera, esto no se cumple en la realidad porque desde que hay imperios compitiendo van a existir barreras económicas y esto lo incumple el mismo Estados Unidos. En este momento Estados Unidos dicen, no comercien con Rusia, no comercien con Cuba, no comercien con Venezuela, en su momento no comercien con la Unión Soviética. Entonces, esto que dijo Wilson realmente no se cumplió ni siquiera en los mismos Estados Unidos. Otro punto, Wilson hablaba de la garantía para que se redujesen los armamentos nacionalistas. Esto tampoco se cumplió. Y claramente la Alemania nacía antes se armó hasta los dientes. Otro punto, él hablaba de un reajuste de las reclamaciones coloniales. Precisamente para cumplir con demandas como las que tenían los italianos, los alemanes. Entonces, este punto tampoco se cumplió. Y por eso los gobiernos terminaron aplicando la dictadura y el colonialismo. Pero miren qué curioso, que él nunca dice eliminación del colonialismo, él dice reajuste. O sea, porque él sabía que la causa principal de la Primera Guerra Mundial había sido el descontento por el reparto colonial de África en el siglo XIX. Entonces, él creía que con un reajuste de las reclamaciones coloniales se podría evitar una Segunda Guerra Mundial. Esta propuesta es bien interesante. Él habla de una evacuación de todo el territorio ruso para que Rusia tuviera la oportunidad de desarrollar su territorio. Este punto quiero que lo analicemos con este mapa, este tema de Rusia. Porque este es el mapa que quedó después de la Primera Guerra Mundial. Porque en la clase pasada les había mostrado el de 1950, que fue el que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el mapa del mundo para 1918. Bueno, yo sé que se ve muy pequeñito, pero ahorita les paso el libro para que lo vean de cerca. Pero quiero señalarles varios aspectos. Miren, hay unos territorios que están con verde y son apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 territorios que están en verde. En este mapa, el verde significa zonas de litigio. O como quien dice, son zonas que están en pelea jurídica. Por ejemplo, aquí al lado de Turquía está Esmirna. Aquí cerquita de Rumania y del Mar Negro está Dobruja. Aquí, entre Bukovina, Ucrania, el Mar Negro y Armenia, está Bessarabia. Por aquí también hay un territorio que se llama Fiume, que está entre Albania, Yugoslavia e Italia. También hay otro territorio por aquí, entre Austria y Suiza. Hay otro entre Galicia, Checolováquia y Polonia. Y aquí hay uno chiquitico que se llama Sarri. Ese chiquitico está cerquita de Luxemburgo, de Francia y de Alemania. Y por aquí arriba, también hay otro al norte que está entre Polonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, miren, estos territorios, supuestamente, según los principios de Wilson, requerían un reajuste colonial. Yo hubiera preferido decir una eliminación colonial, es decir, que fueran independientes. Bueno, y también está un cuadrito aquí que está con un azul como tirando a gris, que se conoce como la zona de Renania. Esta zona está entre Alemania, Países Bajos, Suiza y Francia. ¿Qué pasa con Renania? Es una zona ocupada y desmilitarizada. Se conocen como ciudadanías libres o ciudades libres. Esto también fue un principio que violó Hitler. Hitler quería quedarse con Renania para, desde allí, recuperar Alsacia y Lorena y meterse a Francia. Era el camino perfecto para meterse a Francia. Porque miren que aquí, donde tengo el dedo, está Alemania y aquí está Francia. Otro tema bien interesante, que ustedes ven que hay unos territorios que están con café. En este mapa, los territorios que están con café, significa que están temporalmente independientes. Y aquí está, por ejemplo, Bielorrusia, que en esta época, por ejemplo, todavía no le pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también está Ucrania, que es un territorio que sabemos que en este momento está en conflicto. Y por eso el actual presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dice que Ucrania es un invento de los bolcheviques. En un discurso que dijo en este tema de la guerra en el Donbass. ¿En qué se basa Putin para decir esto? Porque es que Ucrania es producto de las revoluciones que estudiamos en la clase antepasada. La revolución de febrero y la revolución de octubre. Entonces, esto era Ucrania entre 1917 y 1920. Entonces, tanto Bielorrusia como Ucrania son territorios temporalmente independientes. Y miren que en ese documental que estábamos viendo no mencionan nada de Ucrania, ni tampoco nada de Bielorrusia. Por eso es tan bueno complementar unas fuentes con otras. Y finalmente, también hay unos territorios que fueron cedidos, fueron cedidos por el imperio ruso soviético, que están como con unas rayitas. Aquí están esos territorios como Letonia, Estonia, Lituania. Pero, ¿qué pasó? Que estos territorios que están aquí, por ejemplo, como con un café más oscuro, son los que son centrales y aliados. En cambio, los que están con un café clarito son aquellos que fueron cedidos por el imperio ruso soviético. Entonces, está, por ejemplo, Yugoslavia. Yugoslavia, que nunca perteneció a la Unión Soviética, pero fue socialista en la Guerra Fría. Está, por ejemplo, Transilvania, que nos recuerda a las leyendas licantrópicas y vampíricas. Transilvania también está ahí. Y, por ejemplo, los que están como con cremita, ya son todos los que son independientes. Está Turquía, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Irlanda, Noruega, Suecia. Entonces, miren que este mapa nos muestra unas cosas muy interesantes. Voy a leerles un párrafo de este libro que nos complementa muy bien esto de los principios que expone acá Wilson. Miren lo que dice este párrafo tan interesante. Dice, fue precisamente el miedo de Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania a los estados revisionistas lo que las unió a la pequeña entente constituida entre 1920 y 1921. Su alianza contó con el respaldo de Francia, preocupada ante una Alemania que rechazaba unánimemente el Svontertrak, el Tratado de la Vergüenza. En Francia, un país muy inferior a Alemania en términos industriales y de población, el temor a ese rechazo había llevado a plantear en la conferencia de París la secesión de Renania. Recuerden que Renania la vimos en el mapa como una zona de litigio. Ah, no, no, la vimos como una zona desmilitarizada y ocupada, no litigio. Para crear un estado tapón en la frontera occidental alemana. Y en 1921 condujo a una alianza con Polonia para garantizar la frontera oriental alemana. La pequeña entente y Polonia no eran adversarios para Alemania, pero Francia carecía de aliados, de mayor envergadura. Frente a su enemigo, el orden mundial surgido de París no contaba con ninguna otra potencia que quisiera compartir el desagradecido papel de gendarme de Versalles. Entonces, aquí pueden ver ustedes que todo este escenario conduce a unas nuevas crisis, que esas nuevas crisis las podemos encontrar, por ejemplo, con que hubo tratados que no trajeron lo esperado. Por ejemplo, este tratado de rapallo era básicamente para evitar el expansionismo, el imperialismo. Sin embargo, Japón se aprovechó de unos tratados para invadir zonas prohibidas, zonas que le pertenecían al imperio de Estados Unidos, por ejemplo. O que le pertenecían a China. En esa guerra de Japón contra China, Estados Unidos pretende bloquear a Japón. Pero Estados Unidos escucha a las potencias europeas y dicen, no, esto puede generar una guerra, evitemos. Entonces, en vez de bloquear a Japón, simplemente patrocinamos a China. Igual, Japón se queda con Manchuria. Y aquí es en donde conectamos la cuarta ideología de extrema derecha que se mete en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, está Alemania, Italia, mercenarios franquistas. España no participa como país, pero sí hay mercenarios franquistas que colaboran con Alemania nazi como mercenarios. Y están los japoneses, que ellos tienen unos códigos de honor, que lo vemos con los pilotos kamikazes. Hay un jueguito aquí en el Parque Norte que recuerda a esos pilotos suicidas. A ellos los entrenan para que maten por la patria. Y son suicidas porque ellos conducen aviones en los de dinamita. Y con esos aviones destruyen. Por eso, Estados Unidos perdió más vidas de las que en otras condiciones habría perdido. Cuando Japón empieza a invadir Pearl Harbor, y esto hace que Estados Unidos se meta en la Segunda Guerra Mundial, que esto lo hablaremos en la próxima clase con más rigor, nos damos cuenta que Japón le resiste más a Estados Unidos que la Alemania nazi en la Unión Soviética. Porque Japón tiene muchos suicidas y pilotos que no les importa matarse con tal de matar miles de gringos. Entonces, se mata un piloto japonés, pero con ese avión matamos a miles de gringos. Entonces, acá hay una pelea grande. Porque recuerden que Estados Unidos le ganó una guerra a España en 1898 y le quitó a Cuba, a Guadal, a Filipinas y a Puerto Rico. Y los japoneses se querían quedar con estas islas gringas o de dominio estadounidense. Pero, también hay que mirar cómo cambia el mapa del mundo cuando llega Stalin al poder de la Unión Soviética en 1927. Porque recordemos que había una pelea entre dos facciones del socialismo. Por un lado, estaba un socialismo más moderado que era Trotsky y un socialismo más radical que era Stalin. Ambos peleándose por ser los heredos de Lenin. Stalin, el gran líder de la revolución bolchevica en Rusia, que la estudiamos hace dos clases. Stalin logra ganarle la partida a Trotsky y lo exilia. Y ya después lo manda a matar en México. Y es bien interesante la historia de Trotsky. Más adelante también la vamos a profundizar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Stalin se convierte en una amenaza para estos regímenes de extrema derecha. En una amenaza para Hitler, en una amenaza para Mussolini y también, obviamente, para Franco. Porque Franco gana la guerra civil española también por el apoyo de los soldados nazis y de los soldados fascistas. Y Stalin no se mete de lleno en la guerra civil española y por eso la causa republicana queda perdida, aparte de que pelean entre anarquistas y comunistas. Entonces, Stalin tiene los mismos intereses geopolíticos de Hitler, pero son contrarios ideológicamente. Pero, a pesar de ser contrarios, tienen algo en común. Que ambos quieren quedarse con unos países independientes que vimos ahorita en este mapa de lo que se conoce como Europa del Este. Entonces, Stalin quiere quedarse con la parte oriental de Polonia y Hitler quiere quedarse con la parte occidental y así recuperar salida al mar. Y por eso, pues, aparte de ese pacto que había habido antes, el pacto nazi-nipón, Alemania también hace el pacto nazi-soviético, el Ribbentrop-Molotop, que con ese pacto no se vuelven amigos, pero evitan ser enemigos. Pero Hitler también rompe ese pacto en 1941 invadiendo la Unión Soviética, que eso lo veremos en la próxima clase. Y ahí es cuando Hitler se tira a la guerra, porque Japón se mete en Pearl Harbor y esto hace que Estados Unidos se meta a la guerra. Entonces, la Alemania nazi se gana a dos enemigos gigantes en un mismo tiempo. Se gana a Estados Unidos, que estaba fresquito y que ya era un país imperialista, y se gana de enemigo a alguien que no era su amigo, pero que había un pacto de una agresión con él, que era la Unión Soviética. Entonces, ahí es cuando Hitler se tira a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren que este tridente musolinejite del Franco no es tan fuerte. O sea, se veía muy fuerte al principio, pero Franco queda muy desgastado al ganar la guerra española entre 1936 y 1939. Franco queda muy desgastado. Entonces, solo puede mandar mercenarios a que peleen para los nazis, nada más. No puede mandar dinero, ni armas, ni meter a España como a favor de nazis y de fascistas. Y el tema es que el fascismo italiano, pues, tenía unas colonias también, pero ellos pierden varias guerras en países africanos que eran sus colonias. Por ejemplo, en lo que ahora se llama Etiopía, que Etiopía también es en la propia Italia, pero ellos pierden guerras, batallas en África. Entonces, los italianos quedan muy débiles, los españoles solamente pueden ser mercenarios. Entonces, queda Hitler solito contra ese monstruo que es la Unión Soviética, que es una cosa gigante, y contra ese otro monstruo que es Estados Unidos, que está fresquito. Y por eso es que pierde la Segunda Guerra Mundial, y ese tema lo vamos a profundizar. Pero ya para terminar con este tema de los principios de Wilson, mire, casi ninguno se cumplió. Estamos hablando del tema de los rusos. Hay otro que dice que restaurar a Bélgica tampoco se logró, porque Bélgica termina siendo también capturada por los nazis más adelante, y Bélgica que era neutral. Liberación del territorio francés, que tampoco se cumple, porque los nazis se quedan con la mitad de Francia en esa invasión. Dice que los pueblos que le pertenecían al imperio austrohúngaro se puedan desarrollar libre y autónomamente, tampoco se cumple. Esos territorios son todos invadidos por la Alemania nazi. El desarrollo autónomo de las nacionalidades tampoco se cumple. Declarar a Polonia como un Estado independiente, pues el 1 de septiembre de 1939, la mitad de Polonia queda para los soviéticos y la otra mitad para los alemanes. O sea que eso tampoco se cumple, y por eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Y el último, el 14 de octubre, el último principio de Wilson, tampoco se cumple, porque esa creación de la Sociedad de Naciones, que era la ONU de la época, fracasa totalmente, porque esa sociedad se creó precisamente para que no hubiese una Segunda Guerra Mundial. Y hubo una Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya como forma de conclusión para que salgamos al descanso, tengo tres conclusiones de todo esto. La primera, el totalitarismo se apoderó del mundo. ¿Y qué le critico ya a estos documentales como el que estábamos viendo? Que esos documentales son hechos por Estados Unidos. Entonces, como son hechos por Estados Unidos, bregan a limpiar a Gran Bretaña, a Francia, y obviamente al mismo Estados Unidos. Y bregan a ensuciar solamente a los totalitarismos enemigos. Entonces, bregan a ensuciar a Japón, bregan a ensuciar a la Alemania fascista, a la Alemania nazi, y obviamente a la Unión Soviética y a Stalin. O sea, tratan de mostrar que es que los totalitaristas y que los dictadores son estos. Entonces, ustedes de pronto, no sé si se hicieron cuenta, pero cuando estamos viendo el documental, cuando hablaban, por ejemplo, de Stalin, decían el dictador soviético. O cuando hablaban de Hitler, decían, por ejemplo, el imperialista o el expansionista. O el régimen totalitario italiano en Mussolini. Y cuando hablaban de Francia y Gran Bretaña no hablaban de eso. No decían el totalitarismo francés o el imperialismo francés. Entonces, ahí disimuladamente reconocen que Gran Bretaña y Francia tienen colonias. Dicen muy disimuladamente, pero casi no marcan adjetivos. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de qué lado está el relato de la historia. Por ejemplo, si ese documental fuera soviético, hablarían del totalitarismo y el imperialismo gringo. Hablarían del totalitarismo francés, del totalitarismo británico. Y cuando hablaran de Stalin, no dirían el dictador, el genocida soviético. Dirían el gran líder de la Unión Soviética, Stalin. Porque a la historiografía rusa-soviética lo que le interesa es que Stalin quede como el bueno, como el salvador de la humanidad. Y por eso es que esta materia se llama pensar la historia. No se llama historia a secas. Porque la historia a secas muchas veces es engañosa. Y por eso se requiere un pensamiento crítico de la historia para poder comprender los hechos sin sesgos, sin falacias, sin estereotipos y sin efectos Mandela. Y la última conclusión que tengo para ustedes para cerrar esta primera parte es cómo la gente conoce aparentemente la historia, pero no aprende la historia. O sea, la historia no se repite en hechos, se repite en analogías. Pero, ¿de qué sirvió conocer la Primera Guerra Mundial y los 14 principios de Wilson, si no se cumplieron? ¿De qué sirvió conocer la Segunda Guerra Mundial? ¿Y las 60 millones de muertes, si caímos en Guerra Fría? ¿De qué sirvió conocer la Guerra Fría, si ahora estamos en una nueva Guerra Fría después de una pandemia? La Guerra Fría en el Donbass, que hay en este momento, que más adelante la estudiaremos. O sea, la historia de nada sirve si usted vuelve a cometer los mismos errores y la humanidad se sigue equivocando. Y cuando digo la humanidad, me refiero a los que aún tienen aires colonialistas, imperialistas, totalitaristas, que tienen unos medios de comunicación comprados y que quieren hacer ver a unos como los buenos y a otros como los malos. Las mismas dinámicas que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar de lo que pasó en Colombia en esta época. O sea, ¿qué pasó en Colombia en la época de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Franco? ¿Por qué se cayó la hegemonía conservadora en Colombia? ¿Por qué se dio la masacre de las Bananeras? ¿Por qué apareció Gaitán? ¿Y por qué Gaitán se volvió un peligro para el imperio de Estados Unidos? ¿Por qué Gaitán se volvió un peligro para la CIA? ¿Y por qué la CIA ordena matar a Gaitán? ¿Y por qué antes de que mataran a Gaitán, el liberalismo se dividió y le dio el poder al conservador? Entonces, nos vemos en unos 20 minutos para que continuemos con la segunda parte de la clase. Muchas gracias.